¿Quieres conseguir pases, élites y diamantes gratis en el Free Fire? La página que estás viendo en pantalla te va a decir los mejores trucos y consejos de cómo conseguir tus diamantes y pases élites totalmente gratis. Así que ve, corre al primer link de la descripción que te lo dejo por ahí. Ve a ganar diamantes. ¿Qué onda loquillos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy AdBran y sean bienvenidos a un nuevo video de Free Fire. En el video de hoy les vengo con una novedad o una noticia que les va a venir bastante bien a ustedes. Pero bueno, en fin, empecemos con el título y el tema de este video que es cómo obtener la nueva Luke Royale de Armas y también cómo va a salir el nuevo evento de los pañuelos en Free Fire que fue anunciado en la agenda semanal. Pero antes que nada, recuerda que si te gusta este video, apoyarme con un poderoso like y también con una poderosa suscripción al canal para que me ayudes a llegar a la meta de los 100.000 suscriptores antes de que acabe este año. Estaría espectacular y estaría genial que lleguemos. Y bueno, ahora sí empecemos con este video. Primero que nada vamos a ver la nueva Luke Royale de Armas que va a salir en próximas horas, ¿ok? Falta poquitísimo para que salga esta Luke Royale, ¿ok? Y es la Luke Royale que está basada en la incubadora Viajeros del Tiempo, ¿ok? Es como la misma temática que tiene. Aquí tenemos la Thompson, ¿ok? Que está muy buena, loco. Me encanta ese efecto como de desintegración o algo así. Tiene algo como una hora o algo así. Y también tenemos la M82B, ¿ok? Que es la famosísima traspasaparedes, ¿ok? Que es la arma, el francotirador que traspasa las paredes de hielo. Y bueno, aquí tenemos estas dos armas. Los atributos de la Thompson son, vamos a verlos. Tiene dos de rango, uno de velocidad de recarga menos uno de cargador. Y la otra, la traspasaparedes, tiene uno de daño, uno de velocidad de recarga y uno de velocidad de movimiento. O sea que vas a ser más lento al momento de transportarte o correr con esta arma. Vas a ir un poquito más lento. Así que eso no importa, pero bueno, en fin, son diseños muy bonitos. Son armas muy bonitas, ¿ok? Creo que la que va a ser más rota es la Thompson porque si la Thompson tiene bastante alcance, esta va a tener muchísimo más alcance y posiblemente sea mortal a la vista, ¿ok? En duelo de escuadra esta arma va a ser mortalísima. Así que bueno, vamos a pasar con lo que viene siendo el otro tema de este video. Como posiblemente esté saliendo el evento de los pañuelos en el Free Fire, ¿ok? En el video de iDrop por Free Fire, ¿ok? En el canal oficial de Free Fire, acaba de salir hace unas cuantas horas el video de iDrop que anuncian las cosas y las novedades que van a salir en próximos días. Y también dijeron que en próximos días va a salir, o sea mañana, va a salir el evento de los pañuelos donde vamos a poder conseguir distintos pañuelos, ¿ok? Y obviamente que no lo sabemos, no dijeron muy bien cómo va a salir y todo eso. Así que aquí les voy a traer una especulación mía, ¿ok? Que puede ser que salgan así como les voy a decir a continuación. No me tomen mucho cuenta, es como una referencia que yo les voy a decir a ustedes para que obviamente se tomen como algo en cuenta. Pero bueno, en fin. Aquí en Indonesia tienen un buen tiempo que habían sacado las, bueno, las bufandas, todas las bufandas, ¿ok? En una cajita que, bueno, es una cajita especial de bufandas que cuesta 25 diamantes, que ya se las voy a enseñar. Que esa cajita obviamente que te da las bufandas individuales y también te dan tokens, ¿ok? Y esos tokens tú los vas a poder reclamar por las bufandas en sí, por las que tú quieras. Tú recolectaste 20 tokens, tú puedes canjearte la bufanda que tú quieras, ¿ok? Posiblemente esté saliendo algo así en nuestra región, no lo sabemos. O si no, esté saliendo en un evento web especial, ¿ok? De recolección de tokens o algo así. Que ustedes saben que esos eventos siempre consumen bastantes diamantes. O puede ser que sea otro evento distinto, no lo sabemos. Como ya había salido el evento, bueno, ya salió el evento de los puños de hielo y eso es un evento de recolección de tokens. Posiblemente no esté saliendo algo así, pero posiblemente esté saliendo algo parecido, ¿ok? Algo como alguna ruleta o algo así para que podamos canjear o para que podamos obtener estos pañuelos. Y bueno, lo que yo les estoy diciendo de las cajitas, vamos a verlo a continuación que está aquí en tienda, ¿ok? Vamos a irnos a cajitas y vamos a buscar la cajita que yo les estoy diciendo que es la de los pañuelos que va a estar por aquí abajito. Es esta Busmax Box, ¿ok? Que esta cajita cuesta aquí 25 diamantes. Posiblemente si sale así como les estoy comentando, posiblemente que cueste más diamantes en nuestra región porque siempre las bufandas en nuestra región son como muy sobrevaloradas. Ah, perdón que me estoy trabando muchísimo por hablar muy rápido. Pero bueno, están saliendo así con tokens y todo para que tú después en el apartado de canjear, canjees tus bufandas preferidas si tú llegas a tantos tokens. Posiblemente estén saliendo así, ¿ok? Esto es para que lo tomen como una referencia, ¿ok? Para que estén pendientes. Esta creo que va a salir en el evento. Esta también, esta no dijeron. Y también las otras que ya yo las tengo reclamadas, ya yo las tengo canjeadas en esta cuenta que son esta que es la bufanda tribal. Esta que es el pañuelo sombra. Esta que es el pañuelo labios rojo. Esta que es pañuelo rúgido. Y también esta que es el pañuelo cibernético, ¿ok? Así que para que estén pendientes, estas cositas posiblemente estén saliendo en nuestra región en próximas horas, ¿ok? Así que pendiente con eso. Y si a este video llega una muy buena cantidad de likes, posiblemente esté trayendo el video de recargando, bueno, de recargando obviamente y gastando en ese evento, ¿ok? Así que esto era todo por el video de hoy. Recuerden también pegar su épico like, suscribirse al canal y también activar la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos, loco. Disculpenme por hablar muy rápido. Yo soy AdBran y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Adiós.